Esto es Mateo Mix Bueno como ven chavos ya estamos aquí Ya estamos en la primer parada Aquí en la gasolinera que siempre paramos Si, si, si nos abrieron Si estaban cerrados los baños pero Si, llevamos rumbo a Llevamos rumbo a A Tenango En esta ocasión Si Si mira, esta es la carretera federal Vamos hacia allá Ya pasamos la primer caseta Si Ya llegamos aquí al Oxxo Si Si ya, ya esta Ya vamos en el autobús Mira Mira Bueno No, cambie fuera Si ya vemos como adornaron la iglesia De aquí de Santiago Apóstol Muchas flores, mira Son bastantes flores, mira Ahí es donde se realiza la misa Se realiza temprano Mira que chulada Y son, son de verdad Mira arreglaron bonito Mira los arcos Mira los arcos Ok, ve, ve cuantas flores Ve demasiadas flores Ve demasiadas flores Se ve bonito Está dentro de la iglesia, mira Se ve bonitas Mira 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 No, aquí se le meten bastante flor Mira Este es el santo patrón Santiago Apóstol Esta es la imagen Esta es la fila Para recibir Está larga Deja ir a ver a mi cuñado A ver si ya está Eso es para los Que vienen aquí a la iglesia Es una comida especial Sí, la fila está grande Mira Este es el mole Es el mole que te digo Caldo Este es el caldo Este es el caldo Sí Acá hay más mole Mira aquí está la carne de puerco Buenas No sé qué onda Siga comiendo No se le va a cobrar ¿Qué pasó señora? Estamos viendo Que se perdieron unos puercos Se perdieron unos puercos Estoy viendo esto Ya los encontré Ya nada más para que no lo reconozcan Nada más que ando mal de la garganta Disculpen No, no, no ¿Qué pasó? Ese es el pollo Ese es el pollo Ese es la cabeza para que lo vean Hacerme así Miren Estas son pescuesos Sí, ¿verdad? Y acá están las piernas Las piernas No te hubieras molestado Bueno, aquí está mi cuñada también repartiendo el botín De lo que era de las despensas También está mi sobrina la chiquiada Agua de jamaica De agua de que olla Tamarindo y de papaya Gracias Tomen su refresco con cuidado Mira Y todos faltan como 10 mil platos Ahí está Vamos a la parte de adentro Vamos a ver que hay Aquí es con ficha o qué onda No Traigo un boleto del metro Puedo sentarme Bueno, aquí está Están los comedores Un poquito más reservado Sí Ahí están las mesas ¿Ya comieron aquí o apenas les van a comer? ¿Ya comieron? Ah, ok Mira aquí hay más Es más espacio Aquí caben más mesas Verte Fins 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 suscribirte al canal es totalmente gratis y muy fácil debes hacer clic en suscribirse luego clic en la campanita y seleccionar la opción todas y listo ya serás parte de nuestra comunidad